Hoy a España le han dado una paliza. El último parte indica agonía. Y llora como un cachorro abandonado en la cuneta. Mientras susurra llena de pánico, se están llenando mis puentes. Y yo la miro, con los ojos llenos de justicia, y le digo, aguanta, te salvaremos los supervivientes. En la calle solo queda vivo un hambre feroz que aterra, el canibalismo de un capitalismo devorador. Quien dice defendernos nos acaricia y nos deja la cara llena de sangre. Un abrazo falso, duele más que una puñalada. Y lo saben. Quieren rajar nuestras gargantas y nutrirnos de su resto. Atar la libertad de pies y manos y lanzarla al mar. Como quien ahorca con saña los derechos humanos. Son culpables de todo este daño y no saldrán indemnes. Este aullido, en su oído, pronto se convertirá en dentellada. Hola, soy Elvira Sastre y estoy aquí para hablar de toda la revolución y lo que permite la palabra. Esa faceta más reactiva y proactiva de decir lo que nos daña, lo que nos duele, lo que nos molesta, lo que nos incomoda. Y a través de la literatura y de los libros, y sobre todo de la poesía, poder ponerle nombre y poder entenderlo mejor y comprendernos a nosotros mismos. Ya estás aquí. Y no estás ni escribiendo, pero no sé si creando algún poema, inspirándote en algo. Bueno, eso nunca... Nunca paro, yo creo, la cabeza. Nunca para la cabeza. ¿Crees que estamos en un momento o estamos construyendo una sociedad reactiva? Yo creo que sí, ¿no? Sobre todo la gente joven está muy despierta ahora. Y yo creo que nos sentimos con ese poder de decir las cosas que nos molestan o que no nos gustan a veces demasiado, ¿no? O sea, tampoco hay que opinar sobre todo. Pero creo que sí que tenemos los canales para hacerlo y eso permite que tengamos una libertad para expresarnos. ¿Por qué tenemos que ser reactivos? Hombre, yo creo que es la responsabilidad que hablábamos antes, ¿no? Al final vivimos en una sociedad que es un conjunto de gente, tenemos una responsabilidad, somos seres políticos, o sea, que tampoco nos podemos escapar de eso. A mí me asusta un poco cuando la gente dice que no le interesa la política o no le interesa lo que pasa en su país o no le interesa cómo le vaya al vecino de al lado porque no le pasa a él. A mí eso me preocupa y no me gusta. Me da un poco de tristeza, incluso. ¿Cuál es el tema actualmente que dices estoy en ello y necesito hablar de ello? Yo creo que siempre me ha interesado y nunca voy a perder el interés en todas las emociones en general. O sea, me gusta mucho explorar las emociones, no me asusta, no me importa estar triste porque descubro muchas cosas cuando lo estoy y creo que estamos en un momento en el que la gente rechaza eso, ¿no? Rechaza estar triste, mostrarlo, hablar de ello porque parece que estás como enfermo, ¿no? Estás tocado por algo. Y a mí la tristeza me ha dado momentos muy buenos. ¿Aundemos en esa tristeza? ¿Qué es lo que ahora te duele? Es que si me pongo a pensarlo me duele todo. ¿Qué es lo que hagamos una enumeración? Hay cosas con las que no puedo, como es el maltrato animal, eso me deja rota y no puedo. Hay ciertos temas que tampoco puedo todavía llegar a tocar, como si me pongo a pensar en lo mal que está el mundo, en las guerras, en la muerte, en los niños que se mueren de hambre, creo que también me muero yo también detrás porque no me puedo enfrentar a eso todavía. La muerte también creo que es algo que me genera mucho porque no me había enfrentado nunca a ella hasta que se murió mi perro y ahí fue cuando de repente descubrí todo un mundo nuevo y la escritura otra vez volvió a salvarme. Es verdad que el tema del desamor ya no es esa tristeza y ese dolor que no podía soportar, eso es algo soportable en comparación con todas las cosas que pasan en el mundo. Se escucha a la gente joven, dices los jóvenes, somos reactivos los jóvenes, somos una generación que ya decimos lo que pensamos, lo que nos gusta y lo que no nos gusta, pero ¿el resto se escuchan? Bueno, siempre está eso. Porque digo yo, ¿dónde está la representación de los jóvenes? En el escenario, hablando de los escenarios, ¿dónde están los jóvenes? Yo veo pocos jóvenes. Yo creo que siempre está eso, de que al joven no se le escucha y siempre hay como cierto reparo, yo lo noto a la hora de la gente que a mí me le, es verdad que según pasa el tiempo en las publicaciones sí que tengo público cada vez más mayor, pero como que es raro, ¿no? O sea, que leer a alguien que es más joven que tú o aprender de alguien que es más joven que tú no mucha gente lo reconoce. Pero bueno, yo sí que creo y por lo menos lo veo, que hay, por lo menos entre los jóvenes nos escuchamos. A mí me apasiona escuchar, por ejemplo, a mi prima pequeña cuando habla de temas de feminismo y demás porque digo, genial porque eres tú la que vienes después. O sea, prefiero escucharte a ti que al que tiene 50 años porque eres tú la que vas a seguir aquí y eres tú la que vas a acabar formando la sociedad, ¿no? Entonces me interesa muchísimo más lo que tenga que contar la gente más joven que yo. Dice, los jóvenes entre nosotros nos escuchamos. ¿De qué habláis? En mi grupo de amigos sí que tenemos esa conciencia social, ¿no? Y vamos a... La responsabilidad social. Sí, 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 sí. Vamos a manifestaciones juntos, vamos a actos, hablamos de las cosas que pasan, nos mandamos noticias, pero lo mismo que le puedo mandar a mi hermana que tiene 30 años o lo mismo que le puedo pasar a mi madre, ¿no? O sea, creo que no hay tanta diferencia. Hablando de los poemas reactivos que tienes y que han sido aplaudidos y leídos, está uno que escribiste precisamente inspirándote en la manifestación de el 8 de marzo en 2018. Sí, es verdad que yo hasta la fecha no había hecho tantos poemas sociales porque ya había escrito alguno y sentía que ya había contado todo lo que tenía que contar, pero después de la manifestación, recuerdo además que tenía un viaje a Pamplona porque tenía ahí un recital y en el tren todo el mundo hablaba de lo mismo, ¿no? Y veía a todas las mujeres con la misma conversación, había algo que había cambiado en el ambiente y ahí sentí que sí que necesitaba contar lo que yo había vivido, ¿no? Y es un poema que me ha dado mucho porque lo he podido leer, lo leo siempre que puedo en todos los escenarios, lo leí hace poco en Argentina también en un congreso en el que yo me vi de repente rodeada de hombres de 60 años para arriba de chaqueta y dije, pues si a mí me dan el micrófono, pues lo voy a leer ahora mismo porque a lo mejor esta gente no lo leen de manera voluntaria, ¿no? Entonces dije, pues lo voy a leer que además también en Argentina aprendí mucho del movimiento feminista porque ahí está multiplicado. Sobre todo ahí sí que son reactivos, ¿no? Ahí sí que se quejan si hay cualquier historia, aunque sepan que es un camino casi perdido porque no tienen una ley que los ampare, pero pelean muchísimo. Tiene mucho que ver lo que pasó aquí y se está estudiando, ¿no? Que como no tienen una serie de derechos todavía, son mucho más reactivos, mucho más, se movilizan mucho más y cuando ya parece que has alcanzado una serie de derechos pero tienes que seguir, la cosa se para. Aquí en España a mí me da la sensación, comparándolo con fuera, que somos más parados y como que quizá un punto más conformistas. Entonces ahora también yo creo que gracias a que hay más información nos damos cuenta de que a lo mejor lo que nos estaban vendiendo no era lo que podíamos conseguir y que las cosas pueden mejorar y es el momento en el que salimos, ¿no? Intentamos cambiar las cosas desde la base y desde la pelea en las calles y la lucha en las calles que al final es como uno puede cambiar el mundo que le rodea. Estamos en un año muy electoral. Las generales y las municipales que acaban de pasar han provocado esa reacción, el voto reactivo. ¿Cómo has visto la irrupción de la extrema derecha? ¿Cómo la viviste tú? Pues tengo un poco de sentimientos encontrados al respecto porque por una parte creo que es más ruido que otra cosa porque se le ha dado también mucho eco y al final es algo que está pasando en toda Europa, ha pasado en Estados Unidos y ha habido una campaña masiva desde medios que creo que son los que los han aupado, ¿no? Porque en el fondo... A ver, tiene una ideología que es compartida por mucha gente también creo que es algo que tenemos... En las generales, Elvira, dos millones y medio de votos. Sí, yo creo que tenemos que empezar a asumir que eso está ahí. Creo que es una ideología que con educación se puede solucionar pero a la fuerza no porque a la fuerza no se puede conseguir nada. ¿Qué pasa con esos extremos? Con el echar la culpa, el odio, el odio hacia el que viene de fuera, el odio hacia lo diferente, esos radicalismos que están en el discurso y que cada vez se escuchan y se utilizan sin complejos. Sí, yo creo que es la historia, ¿no? Que antes como que daba más vergüenza decirlo pero igualmente se pensaba, ¿no? Pero nadie reconocía que era de extrema derecha, incluso nadie reconocía que era de derechas y si lo reconocías a lo mejor estabas un poco condenado. Y ahora es lo contrario, ¿no? Que también es algo que asusta porque dices, madre mía, piensas estas cosas y encima las dices en voz alta y no tienes problema, pero es que estamos todos muy contaminados y creo que si ni siquiera vemos a los líderes de los partidos tener respeto entre ellos, no podemos pretender tenerlo nosotros porque no nos lo están enseñando. Si partimos de la calle y de pelear por esos derechos y dejamos de escuchar a los que mandan que a veces no tienen ni idea, quizá podamos cambiarlo, ¿no? Utilizas mucho palabras muy comunes que a veces en la poesía, ¿no? Hablamos de estigmas, ¿no? Sí. Por ejemplo, en el país de poetas, ¿no? Mierda, que la acabas de utilizar ahora, ¿no? Y a lo mejor los críticos, ¿no? Dicen, bueno, es que eso no es poesía, utilizar esa palabra tan... ¿Qué te parece cuando...? Pues es verdad que los poemas que escribí más joven son así, tienen más palabras así, ahora como que lo cuido más, me da más... ¿Pero por qué? Pues lo cuidas porque te parece... No, no, por una cuestión mía personal de yo creo que de madurez, a lo mejor en el estilo, no lo sé, pero es verdad que son unos poemas que tienen mucha fuerza y a la hora de utilizar ciertas palabras, al final, ¿por qué buscan un sinónimo si lo que está pasando es una mierda? Pues es una mierda, ¿no? O sea, es que no tiene más lo que opine un crítico, si yo utilizo esa palabra, me da un poco igual, me interesa más lo que opine el lector que lo está leyendo y si realmente eso le transmite lo mierda que es todo, ¿no? Al final es que es esa palabra y es lo que lo define mejor. Tú te mojas mucho. Sí, siempre que puedo, sí. No has sentido nunca miedo por el significarte, por ejemplo, ¿no? Tú has sido de Carmena y conectas mucho con Carmena y fíjate, ¿no? Hablábamos de la diferencia generacional, pero hay gente que tiene miedo de significarse, por ejemplo, políticamente. Sí, sí, a mí me pasó en las generales que sí que pensé, pues digo lo que voy a votar, no lo digo, sí que lo pensé y luego es verdad que leía a muchos artistas que lo hicieron y echen falta a otros que no lo hicieron. Entonces, en ese punto sí que tengo la creencia de que al final, bueno, un artista solamente tiene la responsabilidad de compartir su arte, no estamos obligados a posicionarnos en ningún otro sitio. O sea, estuviste muy activa en contestar mensajes privados también. Sí, 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 desde el primer momento dije, además, siempre intento tener muchísimo respeto y tolerancia, dije a quién iba a votar, pero también dije que no quería que eso condicionara a nadie. Carmena me encanta, el partido me encanta, coincido mucho con ella en todo, hacía mucho que no sentía tampoco esta ilusión con una política, porque es verdad que ya confiaba mucho en ella hace cuatro años, pero viendo lo que ha hecho en Madrid, mi voto lo tiene, ¿no? Te ha significado no solo en política, en distintos aspectos de tu vida, pero ¿crees que la significación, en vez de ayudar a... ¿sirve para que te señalen? Bueno, sí, es probable, ¿no? ¿Para un subtítulo más? Sí. ¿Es de izquierdas, es...? Sí, lo que pasa es que, bueno, si tenemos que prestar atención a todas las etiquetas, que es algo que gusta mucho, pues entonces no hablaría, ¿no? Tampoco podría escribir, porque al final lo que cuento en los poemas también me significa y viviría muy aburrida. A mí me gusta a veces cuando tengo un poco de jaleo también. Hablas de redes sociales, yo no las he tocado, porque como te han dicho tanto que eres la poeta de las redes sociales o de tal, pero ya que estamos hablando... ¿Eres de las que bloqueas? ¿Eres bloqueadora? Sí, últimamente sí. La verdad que no tengo mucho hater... ¿Tengo un placer al bloquear? No, no, tristeza. ¿Tristeza? Sí, no, es que la necesidad es un... da un poco de pena, ¿no? Pero es verdad que no... no he tenido haters de insultos y demás. No por compartir mis poemas en redes sociales significa que escribo igual que todo el mundo que escriba en redes sociales, pero creo que es algo tan básico que la gente no se da cuenta. O sea, cuando dicen los poetas de las redes sociales, que es que a lo mejor yo me siento mucha lejanía con gente que escribe por ahí, yo no abro Twitter y escribo un poema. Yo abro un documento de Word, escribo un poema, lo subo a internet y lo comparto en Twitter. Es distinto, ¿no? Te miro, te escucho, te leo y pienso... ¿Quieres saber cuándo... ¿Qué es lo que le hace reír a Elvira Sastre? Pues las tonterías, la verdad. Luego es que soy muy boba. O sea, es verdad que soy muy segoviana, entonces tengo un carácter muy seca, que luego me regañan cuando voy para allá, pero es verdad, soy muy castellana y soy muy mía y muy propia. Mucha gente, yo creo que luego se piensa que estoy todo el día en casa triste y metida ahí en mi soledad y viendo documentales de la dos y no es así. O sea, luego soy una chica... Lo de los documentales de la dos es transgeneracional, ¿eh? Todos utilizamos el tema de documentales de la dos. Terminemos con el tema del ser reactivo, ¿no? Yo quiero insistir con el miedo, ¿no? Porque a veces... Bueno, a veces no. Se nos ha silenciado infundando miedo, ¿no? Sí. Y el discurso del miedo está muy presente. ¿Cómo aconsejas que se combata ese miedo que te hace estar callado, no ser reactivo? A mí es que eso me lo ha dado la escritura. Yo creo que siempre cuando voy a los institutos y estoy con la gente joven siempre les animo a que si tienen algún tipo de inquietud artística que no la dejen porque a mí es lo que me ha hecho comunicarme. Estamos en el mes del orgullo. Sí. Hemos escuchado con discursos de la extrema derecha que para qué reivindicar, ¿no? el orgullo. ¿Por qué no hacer el día de la heterosexualidad y no de la homosexualidad? ¿Qué te parece? ¿Estás superado en nuestro país? Sí, me parece una mierda. ¿Qué te voy a decir? Me parece absurdo y ridículo y eso sí que me cabrea y me hace risa partes iguales porque es que me parece algo tan ridículo y tan absurdo que se siga hablando de eso. En Madrid sigue habiendo agresiones a gente homosexual. La gente sigue teniendo problemas ahora de dar la mano a su pareja o darte un beso. Yo es verdad que creció con muchísima libertad. Si alguien me ha mirado mal directamente yo entonces no lo he mirado y he pasado. Nunca me he cortado ni me he cortado a la hora de hacer nada pero sí que tengo amigos que lo han hecho y tengo gente que lo ha pasado mal. Suerte que nos ha amparado una ley desde hace 2006 pero todavía en la calle en las empresas todavía no está naturalizado. y mientras eso siga formando parte de eso es que todavía hay gente que piensa en contra y no que piensa en contra sino que se les está dando voz cuando creo que es como si no sé como si hubiera alguien a favor de la esclavitud y lo tuviera en el programa sería algo que ninguno entendería pues para mí es un poco así. ¿Y por qué estamos todavía en ese debate? Yo creo que hemos construido muchas cosas y de alguna manera nos hemos conformado pero lo que tenemos que cambiarnos son las leyes son las mentalidades para que las leyes no hagan falta. Y tú quedas charlas también en institutos ¿está naturalizado? Hombre, yo veo un cambio muy grande a cuando estaba yo y no fue hace tanto y veo una como más libertad yo creo que viene también quizá a lo mejor de los padres que son más jóvenes que antes y se esfuerzan por educar a los chavales así pero queda mucho yo es que como para mí siempre ha sido un tema muy natural que he tratado con mucha naturalidad porque para mí es algo natural nunca le he querido dar ni una etiqueta cuando he escrito yo he escrito sobre una mujer pero no he tenido que decir estoy escribiendo sobre una mujer o sea, escribo sobre una mujer y me da exactamente igual si a alguien le gusta ¿Pero si te lo preguntan? Sí, me lo preguntan sí, claro y a veces me llegan mensajes de ¿por qué escribes en femenino? es que es obvio, ¿no? ¿cómo te voy a explicar eso? pues si no lo ves tú tienes un problema o sea, porque te parece algo raro gracias Elvira Sastre bueno, ya sabéis podéis seguir comentando lo que os ha parecido la entrevista suscribiros y leer esos poemas que os hemos puesto así de Elvira Sastre nos vemos la semana que viene la semana que viene la semana que viene y la noche nos vemos en el próximo soja